Fenómeno natural que hace parte de las reacciones naturales en quienes lo han vivido. Tele Sur está en Moscú. Vamos a saludar a nuestro corresponsal Jorge Petinot para que nos actualice la información a esta hora sobre el sentir de los rusos. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes, Maravira. Buenas tardes para ustedes. Aquí están cerca de las nueve de la noche ya. Puedo decirte que los líderes políticos rusos se han estado pronunciando sobre la caída del meteorito. El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió al ministro de situaciones de emergencia una evaluación de los daños causados por la caída de este meteorito en Chelyabins, en los surales, con un saldo de cerca de un millón de lesionados. Putin se reunió con el titular de la defensa civil, Vladimir Putschkov, y su radio la necesidad de cuantificar las afectaciones por este fenómeno. También le indicó la importancia de aprender las lecciones de estos fenómenos, evitar las consecuencias como estas, y poder prevenir con antelación a la ciudadanía. Por su parte, el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, que está en un foro económico en Krasnoyar, se refirió también a la elección de este hecho, que no solo significa una amenaza para la economía, sino también para el planeta. No da mucho la atención lo que planteó el viceprimer ministro a cargo del desarrollo de la industria de la maquinaria y de la modernización de la industria fundamental, Vladimir Putin, quien insistió en la necesidad de establecer una colaboración internacional entre las potencias para poder establecer un sistema de vigilancia sobre estos fenómenos y alertar prontamente al mundo para que estos hechos no ocurran. Y una nota pintura es que aportó el líder del Partido Liberal Democrático, Vladimir Chivinovsky, quien expresó que no cae en el periodo, sino que se provee un mensaje de una norma por parte de Estados Unidos. Chivinovsky, que es líder de defensa de la fuerza política de Rusia, es muy famoso acá en este país porque es un poco excéntrico en sus declaraciones políticas. Yo le oía la referencia al cráter de Tuguska en junio de 1908 y es curioso que en Rusia se ven con tanta frecuencia en la historia estos fenómenos porque Tuguska también está en Fidoria, Fidoria Oriental, y allí el meteoro ese de Tuguska provocó la desaparición de un bosque y un hueco de kilómetros. Es interesante este fenómeno, así como cientos de damnificados y muchas declaraciones también destruidas. Así se ha estado viviendo. Directamente desde Moscú la comunicación la sosteníamos con nuestro corresponsal Jorge Petinot.